¿Qué dicen por aquí mis amores? Bueno, pasando a desearles un fin de semana espectacular, que papá Dios nos los bendiga a todos, yo nada, con mil cosas, pero cosas maravillosas que andan pasando, trabajando mucho, compartiendo en familia, seguimos con la celebración del cumpleaños de mi mami, del cumpleaños, tome aire, de mi mamá, así que nada, todo súper bien por aquí, les mando muchos besitos, se les quieren. Yo sigo con mi uniforme, o sea, le dije a mi esposo, este vestido me tiene harta, me sabe a cacho ya, mejor dicho, nada que hacer, no he tenido tiempo de ir de shopping. Bueno, yo les había contado que yo ando donando todos los muebles de mi casa, no los estoy vendiendo, los estamos donando a familias que realmente lo necesitan, el comedor que teníamos se lo dimos a una familia súper hermosa, una familia grande, anyways, el family también lo vamos a donar con mesita y todo, se lo voy a mostrar ahora, es un mueble muy grande, entonces tiene que ser de verdad para personas que tengan un espacio moderado para su sala o su family y nada, mándenme mensajitos directos y yo así escojo a mis seguidores y a la persona que les dono las cositas, realmente papá Dios pone en mi corazón esa persona que realmente debo yo darle este regalo, así que nada. Este es el mueble con su mesita, obviamente todavía no estamos listos para donarlo porque todavía no nos llega lo que va a ir aquí, de hecho aquí va a ir un mueble de madera en toda la pared, va a quedar súper lindo, después obviamente como siempre les muestro el antes y el después, fotos familiares, arte, en fin, todavía tengo para entretenerme pero pues no ha llegado lo principal que son los muebles, pero bueno, aquí se los dejo, mándenme mensajitos. Bueno, una pequeña anécdota, aquí vamos a construir un pantry, ok, una alacena súper, pues, grandecita, ya mandamos a hacer los muebles, el carpintero cortó los muebles, todo, vinieron hoy a mover la toma corriente, ok, porque estamos poniendo una cafetera de esas milas que van en el mueble, que es bastante grande y bueno, hay que correr todo esto, cierto, las tomo corriente y resulta que no se pueden correr porque esta casa, esta pared es concreto puro, o sea, no es drywall, concreto puro, ya tenemos muebles, ya tenemos todo cortado, ya todo, 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 ahora toca rediseñar todo esto porque no se puede correr esto y la cafetera tiene que ir aquí, así que toca ahora correr el mueble de la cafetera y ver qué hacemos aquí. Así que, bueno, con esa sorpresa nos encontramos el día de hoy, pero bueno, nada que no se pueda resolver, ¿verdad? Aquí ando recogiendo desorden de luna y desorden de hoyo. Bueno, vamos a cumplir con nuestra obligación como ciudadanos y vamos a votar. ¿Verdad, baby? ¿Vamos a ir a votar? Sí, vamos a ir a votar. Sí. Nuestra responsabilidad como ciudadanos ir a votar. Muy importante, cada voto cuenta. Así que salgan a votar. Con lluvia y todo, pero ni la lluvia nos detiene. I love you, baby. Sí, la verdad. Sí, la verdad.